Xi Jinping y Vladimir Putin se vuelven a ver las caras en apenas dos meses, dos veces que se reúnen ambos líderes, los que dicen ser los socios y amigos más cercanos en contra del expansionismo que ellos dicen está liderando Estados Unidos en contra de todo el mundo y obviamente sabemos que se oponen en contra del orden mundial impuesto y establecido por Occidente y por Estados Unidos. Ambos líderes se reunieron ahora en la capital de Kazajistán mientras asistían a la cumbre de la Asociación para la Cooperación de Shanghái, una organización que cuenta con la participación de India, Rusia, China, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Uzbekistán y Tayikistán. Básicamente, peregrinos, es la organización a niveles económicos, militares y geopolíticos entre Europa y Asia. No por nada es conocida como la Asociación Eurásica. Xi Jinping advirtió el temor que tiene todo el mundo y sobre todo los países del sur global de esta mentalidad nueva que tiene Occidente y sobre todo Estados Unidos de una nueva guerra fría. Advirtió Xi Jinping que en estos momentos prácticamente podríamos estar afirmando que estamos en una guerra fría 2.0 en la que por un lado está Estados Unidos y todos los aliados occidentales y del otro bando están países cercanos y afines a Rusia, Irán, Corea del Norte y China. Por su parte, Vladimir Putin cuando habló, mencionó que estaba abierto a unas discusiones de paz entre Rusia y Ucrania, asegurando que los culpables son los occidentales de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Pero además, Vladimir Putin dijo que tenía buena fe de que Donald Trump estuviera hablando en serio de querer terminar con el conflicto, de alguna forma dejando entrever que apoya más la visión de Donald Trump que la de Joe Biden y mostrando así su apoyo a que Donald Trump gane las próximas elecciones en Estados Unidos. Unas declaraciones que van muy al contrario de lo que mencionó Vladimir Putin hace algunos meses al ex entrevistador de Fox News, Tucker Carlson, cuando visitó Rusia y lo entrevistó en el Kremlin porque ahí en esa entrevista dijo Vladimir Putin que él prefería que Joe Biden ganara las elecciones porque Donald Trump era más impredecible. Putin también criticó los modelos actuales y órdenes mundiales establecidos porque dijo que únicamente beneficiaban a todos los aliados occidentales refiriéndose a un orden mundial basado en los intereses euroatlánticos. Aseguró Vladimir Putin que hoy en día los líderes que encabezan el otro punto de vista o la otra propuesta para un nuevo orden mundial refiriéndose a China y a Rusia tienen una mejor versión que puede acabar con lo occidental. Pero además Vladimir Putin fue más allá y mencionó que esta asociación para la cooperación de Shanghái debería sumar a más países europeos e inclusive a miembros de la OTAN refiriéndose Vladimir Putin a que todo Asia y toda Europa deben de hacer todo lo posible para evitar la concentración de tropas extranjeras y la interferencia desde el extranjero ¿Y a quién creen que se refería Vladimir Putin? Pues obviamente a las tropas estadounidenses y a la supuesta interferencia del tío Sam en los asuntos europeos. Aunque muchos piensan esto, peregrinos, a mi manera de ver, es una asociación. No es que Estados Unidos controle a los europeos, es que Estados Unidos obtiene ciertas cosas a cambio de que los europeos obtengan la cobertura militar y nuclear de Estados Unidos. Vladimir Putin también en su intervención propuso crear un nuevo sistema de pagos entre estos países miembros de la Organización para la Cooperación de Shanghái. Esto para hacerle frente al dólar de los Estados Unidos, pero también al sistema SWIFT que es el encargado de hacer los intercambios en monedas extranjeras por todo el mundo. ¿Y por qué quiere Vladimir Putin que ya no utilicen estos países del sur global y aliados de Rusia, el SWIFT, pues porque lo controlan básicamente los occidentales y sobre todo Estados Unidos? Recordemos que precisamente Occidente está utilizando el sistema SWIFT y a las monedas estadounidenses y europeas para sancionar a Vladimir Putin y a Rusia por su invasión a Ucrania. Por eso Putin quiere que más países se sumen a evitar usar el SWIFT y el dólar, porque esto le beneficia más que nada a Rusia, no tanto a los demás países. Vladimir Putin y Xi Jinping, ambos mencionaron en sus discursos que era ya necesario un nuevo orden mundial mucho más justo y Xi Jinping hizo hincapié en que todos deben de resistir la intensa interferencia por parte del extranjero, refiriéndose ustedes ya saben a quién. Algo sobresaliente es que también se reunieron, aprovechando que estaban ahí líderes chinos y de la India, buscando calmar todas las tensiones por las disputas territoriales que tienen ambos países en sus fronteras respectivas, sobre todo en la región del Tíbet. ¿Pero ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que la otra visión y la otra propuesta de un nuevo orden mundial encabezado por China y Rusia es mejor de lo que tenemos? ¿O creen que lo que tenemos únicamente necesita ser mejorado y hacer un sistema mucho más justo? Y también les preguntaría si creen realmente que China y Rusia van a lograr su cometido de hacer que muchos países en todo el mundo dejen de utilizar el dólar estadounidense y el SWIFT para intercambios comerciales y económicos a nivel mundial.